Bueno, quiero saludar a mis amigas del grupo Mariachis y que la vamos a pasar re lindo si nos juntamos y bueno, y a todas mis amistades del FEI y del barrio mis vecinas, a todos el haya de mi amigo Mito Heredia que hacemos casi 60 años que somos amigos más que nada hermanos así que Mito te mando un abrazo en el Día del Amigo te espero verte, besitos, te quiero mucho Hola, buenas tardes, soy Jazmín de Pilar y quiero mandar un saludo a mi mejor amigo que es mi novio Marcos y que hoy justo cumpleaños también así que mil besos, saludos también a mi vieja que es mi mejor amiga y a mis compañeras del auro que siempre con toda la onda son unas amigasas terribles y nada, besos Sí, saludos a mi amiguita Hola, mando un saludo a mi papá que está en el hospital a mi abuelo que está en su casa y a todos los que están escuchando quiero mandar un saludo a todos mis amigos que me están mirando un saludo a mi novio por darme este bomboncito de princesa a mi mamá y pedirle a Dios que salga mi cuñado del hospital mandamos un saludo a ratas en el techo como siempre y a la empanamanada vamos y vamos guacho que gana Argentina carajo aguante el día del amigo y vamos a Argentina como se pueda como se debe de acá, de acá del centro Hola, soy de acá de Villaverde le mando un saludo a mi amiga mejor amiga María Galvez y no, pasarlo con ella supongo Le mando un saludo a mi abuela Rosa que esperemos poder salir de esta situación difícil te mando un beso abuelita te quiero mucho Para Meli y Martu que bueno, siempre me acompañan y están conmigo en todas un feliz día para ellas el martes trabajando supongo pero el sábado se ofrecen con todo de Pilar Centro Bueno, negro hoy tengo la posibilidad de mandarte y decirte feliz día del amigo aunque somos hermanos bueno, disfrutarlo el martes disfrutarlo el martes el día del amigo Pero vamos a ver capaz un fulbito nunca falta y después compartir después de la cancha tomar algo, tranquilo Saludos para vos, Matute después voy a tu casa ahora vamos a tomar unos mates Quisiera mandar un saludo a todos mis amigos de allá de Villa Jardín a todos mis amigos de Santana Santiago Lasati Pancho Lasati y Juan Pilasati amigos de la infancia Nicolás Gutiérrez mi amigo de la infancia mejor amigo Un saludo a Magui Soy de Luisa y le mando un saludo a Diego Bueno, me llamo Diego C. Descartales y le quiero mandar un saludo al mejor amigo a Sofía y a todos los pies de Descartales Radio Club Sí, ahí por la rata del Dami que no sea tan rata Un saludo a Margarita acá, todo el fin pero bueno vamos a estar con los compañeros de laburo ahí para Alpla Un saludo para mi amigo Tommy la pienso pasar entre amigos y comiendo unas pizzas del barrio Morelli A mi abuelo y a mi abuela que están en Venezuela les quiero mandar un saludo que los quiero mucho y que los extraño Mi primo Guillermo que los quiero mucho y siempre compartíamos mucho con él y su hermana Un buen saludo a todos los pibes de buen amigo y el sábado nos damos re en la pera Bueno, me llamo Sole y le mando un beso grande a mi mejor amiga Janina Soy de Manzanares y bueno, también acá mi amiga Paloma y el martes vamos a darnos la cena en la pera No sé Mi nombre es Leonardo y bueno, quería mandarle un saludo a todos mis amigos de Capital Federal y sobre todo a los que conozco que son amigos míos también que viven en el conurbano tanto de zona norte como sur y oeste Saludos y feliz día del amigo para todos Cualquiera, cualquiera puede tenerlos pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad